Está el asunto interesante, ¿verdad chicos? No hubo mínimo en 29.500 y no rompemos. Hacemos un mínimo en la misma zona que el día 30 de junio, pero no rompemos. Cogemos liquidez por debajo, liquidando a largos, pero no rompemos. ¿Qué está pasando? Como os dije ayer, seguimos mareando al retail. Y esto seguirá, puede que siga unos días más. Yo no me esperaba sinceramente que durase tanto, pero con los market makers y sin noticias no podemos hacer otra cosa. Cada vez menos volumen, cada vez menos interés. Y esto sigue en una desinencia lenta y agónica. Vamos a ver todo esto y antes unas cuantas noticias que nos van a poner en contexto lo que hemos visto y lo que veremos las próximas semanas. Ya que pueden salir oportunidades en el euro dólar, en la bolsa americana, en la bolsa europea, o hay dato de inflación en Europa. Y es que todas estas cosas las opero en Quantfury. El broker con cero comisiones, no hay tarifas, ni fees, ni tasa de financiación, ni exprés adicionales. O sea que hay precios spot reales. Y con mi código QR y el código promocional Nacho, tendrás la opción a ganar gratis un fragmento de acción o de criptomoneda por el valor de 3 a 250 dólares. Y la interfaz es muy bonita, así que no esperes más y únete a la familia. Y ahora sí, vamos a ver todo esto en el gráfico. Bien chicos, a ver, lo más importante. Inflación de Europa, junio. Se espera que baje al 5,5% desde el 6,1%, ¿vale? Una bajada bastante moderada. Si no es así, si la inflación queda por encima, el euro seguirá subiendo. ¿Por qué? Porque se descontará que Christine Lagarde quiera seguir subiendo tipos. Si la inflación baja más de lo esperado, el DAX, el Eurostox 50, seguirán subiendo. Y el euro corregirá más con respecto a las bolsas y evidentemente con respecto al dólar y al resto de divisas mundiales. Esto seguramente sea así. Nacho, ¿tú piensas que va a recular la inflación más o menos de lo que estiman los expertos? No sirve de nada lo que te diga yo, sinceramente. Yo te puedo decir lo que puede suceder si sale más o menos de lo esperado. Pero tirarme un triple para adivinar la inflación no tiene ningún sentido. Por lo tanto, pasamos a lo siguiente. El sentimiento toro, el sentimiento bullish, el sentimiento alcista en el mercado. ¿Contra qué? Contra el VIX, pero dado la vuelta, evidentemente. Estamos viendo que el sentimiento va por detrás normalmente del VIX. Como vemos por aquí o por aquí, siempre que el VIX sube muchísimo, la línea negra, luego tenemos un sentimiento bearish, un sentimiento, digamos, neto alcista negativo, un sentimiento simplemente bajista, unos días o unas semanas después. ¿Ahora dónde estamos? Todo lo contrario, chicos. Estamos viendo que el VIX ha bajado, pero muchísimo, y detrás ha subido, en este mini rally de aquí, el sentimiento alcista a niveles casi de 2017. Estamos superando los niveles de sentimiento alcista de 2021 cuando hicimos máximos históricos en la bolsa. Por lo tanto, el retail está dejando su pastita, la poca que le queda, por cierto, en todo esto. Efecto cuello de botella. Casi no quedan ahorros y la bolsa está casi en máximos. Algo no cuadra. Tipos de interés al 5,5% prácticamente en Estados Unidos. Liquidez que se va del mercado cada día más todavía. Y el Nasdaq prácticamente en máximos históricos. Al igual que cuando me preguntaron en Negocios Televisión que qué pensaba yo acerca de todo esto, yo diría cautela, precaución, peligro. Piénsatelo dos veces antes de comprar cualquier cosa, por favor. No es ningún consejo. Simplemente digo que hay que tener ahora mismo cautela en el mercado. Y eso es verdad. Y en este otro gráfico comparamos la línea roja, que es el anterior gráfico, con respecto al SP500. Esa relación entre el sentimiento y el VIX, que en este caso es un indicador adelantado, porque ya estáis viendo que en la crisis empezó a disminuir antes que la bolsa. Aquí, antes del 2018, también. En la pandemia no dio tiempo porque fue algo no de sentimiento, sino de repente, ¿no? Pero aquí estamos viendo que sigue hacia arriba y de momento sin pausa. Cuando veamos que esto empiece a tambalearse, como aquí empieza a bajar, ya veremos en los próximos días un máximo en la bolsa. Por lo tanto, este gráfico nos dice que nos quedaría poco, ya que no creo que superemos esta zona que siempre ha sido techos, ya quedaría poco en el sentimiento, todo el sentimiento alcista, para hacer techo comenzar a tambalearse y la bolsa hacer techo también. Pero es normal, ¿no? Los tipos de interés siguen subiéndose y seguirán subiendo hasta el máximo de la bolsa. Siempre lo han hecho. Y para el que no se acuerde, simplemente tipos de interés en un techo, tipos de interés en un techo. La bolsa SP500 en un techo máximo histórico, SP500 máximo también aquí. A partir de aquí, ¿qué hicimos? Bajar en el SP y en los tipos a la vez. Por lo tanto, mientras sigamos subiendo tipos, no habrá ningún problema. ¿Por qué? Porque hasta que empecemos a bajarlos, o por lo menos a mantenerlos, la FED no ve ningún problema. Ahora bien, después de mantener los tipos, es cuando se viene la hostia grande. Y no la hemos visto. La gente que piensa que ya hemos pasado una crisis, primero, no tiene ni idea de economía, porque no hemos pasado ninguna crisis. Pasamos una bancaria, que nada tiene que ver con una crisis económica, financiera, en la raíz nuclear de la familia y la empresa, no tiene nada que ver. Eso eran cajas negras con manzanas podridas, que al subir los tipos y retirar líquidas del mercado, los bonos que tenían en reserva, pues, valieron una mierda, ¿no? Pero nada tiene que ver con lo que puede pasar después de esto. Y lo sabéis, además. Por lo tanto, precaución. El VIX contra el S&P 500, estamos viendo un nuevo mínimo desde 2021. ¿La bolsa está barata? No. ¿La bolsa está cara? Esa respuesta es más complicada. Pero por lo menos está con FOMO, la volatilidad del S&P 500 en mínimos. ¿Oportunidades de compra? No. Cuando la volatilidad está en mínimo, son oportunidades de venta, chicos. Pero insisto, simplemente es lo que haré yo y como pienso yo, no es ninguna recomendación de inversión. Y ya estamos viendo, dato de ayer, que las ventas retail, las ventas minoristas, las ventas al por menor, están, tanto si lo ajustamos por inflación o si lo hacemos nominalmente, están bajando a un nivel bastante preocupante. ¿Por qué es esto? Porque vamos a entrar seguramente en una etapa contractiva a nivel económico. En Estados Unidos, derivado de lo que está ocurriendo en China, que ya lo veíais, con el IPP en negativo en China, y lo vemos en Estados Unidos con el PMI por debajo de 50, el manufacturero y los demás aguantando a duras penas, cuidado porque los indicadores dicen menor consumo, menor producción, nos da igual la inflación, nos vamos a deflación. Cuidadito, chicos. Y antes de pasar con Bitcoin, algo muy importante, porque ayer tuvimos resultados empresariales, bueno, ayer y anteayer, de Bank of America, de Morgan Stanley, que han sido muy malos, pero mejor de lo esperado, se esperaba algo peor. Y por lo tanto, bancos como por ejemplo Bank of America, ha subido ayer en 5%, dejando un gap y superando los antiguos techos, llegando a la cotización de 30,71 dólares por acción. Y ya veis por aquí las noticias encima de mi cabeza, si le dais a mostrar más, pues veréis por aquí Bank of America Profit Rises 19%. Pues por este tipo de resultados empresariales, y si le pincháis vais a la página, por cierto, que lo he hecho sin querer, pero ya os lo dejo por aquí, también por eso utilizo Quant Fury, porque tengo todos los datos, todos los fundamentales y noticias de lo que quiero analizar en esta columna de aquí a la izquierda. Y vamos con Bitcoin, que ya estáis viendo que hay bastante que analizar por esta zona. En gráfico de una hora, llegamos a 29.500 dólares sin romper esto, pero llegando a una zona bastante preocupante. Y tenemos cositas importantes, porque cuando bajamos tan rápido en esta zona de por aquí, primero dejamos este imbalance que he pintado con un recuadro verde, que seguramente si esto no lo rompe hoy, irá a rellenarlo, también por liquidez que luego veremos en el mapa de liquidaciones. Segundo, está dejando liquidez por estos puntos expuesta, con mínimos decrecientes que están dejando por aquí un mogollón de órdenes, y liquidez, entonces toda esta zona es bastante peligrosa, es como un imán que seguramente tocaremos en los próximos días. ¿Por qué? Porque si bien hay liquidez en ambas partes, por debajo y por encima del precio, en gráfico de 12 horas, la liquidación es de 12 horas, lo primero, el delta está súper negativo, y cuando está tan, 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 tan negativo, siempre suele ir al contrario de lo que la gente piensa en su mayoría. Y ahora mismo el ratio es de 225 liquidaciones de short frente a 137 de largos, casi el doble, por lo tanto, delta de liquidación es negativo. Evidentemente estamos en una zona clave y no es la mejor para operar, porque estamos en ese mínimo perforando poco a poco sin salir hacia arriba, pero claro, ahí está la cuestión, como soportemos este nivel y no rompamos hacia abajo ya, hasta los 28.500 y zonas de las que hablamos el otro día, el imán de liquidez que hay por encima es muy potente. Lo vemos en esta zona de por aquí, también vemos que por debajo, en los 29.200, hay muchas liquidaciones de largos, pero por el resto de argumentos, perforar ya el rango que tenemos desde hace bastantes días e irnos a 29.200 supondría ya romper hacia abajo y dejar todo esto pendiente, que no creo que lo vaya a dejar pendiente. Por lo tanto, como os dije ayer, seguramente mareemos más a la perdiz. Y no descarto que pierda el rango, pero antes, ¿qué va a hacer? ¿Dejar esto pendiente? No, seguramente si perdemos el rango, todo esto se limpie para luego ya perder el rango. No creo que vaya a dejar todo esto pendiente, dado cómo funciona el mercado de Bitcoin, que ya sabemos que la liquidez es como Mahoma con Alá, ¿vale? Por lo tanto, liquidez, imbalance, un imán para el precio, durante las próximas horas, si consigue aguantar esto, y días. Esto no quita que en las próximas semanas, que cada vez vemos que se retrasa más, esto pueda romper hacia abajo y vaya a apoyarse a estos puntos de 28.000, 28.500, 27.800, bueno, esta zona de por aquí, que resultó pues esta directriz alcista, que ya soportó el precio tres veces, y no me extrañaría que lo hiciera una cuarta vez, perdiendo todo esto de por aquí. Cuando pierda todo esto de por aquí, ¿vale? En cuanto al SP500, sigue directito hacia este máximo de los 4.680, más o menos, que además es el precio de máximo que le daba JP Morgan, así que puede ser un muro de contención. Dos semanas seguidas subiendo, saturación, pero esto no retrocede. Cuando haga techo y se dé la vuelta, seguramente Bitcoin acompañe en las caídas, porque vemos que últimamente Bitcoin no sigue a la bolsa hacia arriba, sino que la sigue cuando baja solo. Mala cosa, ¿no? El Nasdaq ya está en ese máximo que tenemos por aquí, punto muy importante, prácticamente máximos históricos, y el Russell 2000 es el que mejor pinta tiene para salir de mínimos, parece que las small caps pueden actuar bien por lo menos hasta los resultados de este tercer trimestre, ya veremos, pero tiene muy buena pinta después de haber roto hace unos días esta línea bajista. Y el DXY parece que por fin nos da un respiro. Si vamos al gráfico más pequeño de una hora, vemos una especie de doble suelo y vemos que este máximo ya está por encima de este. Y no parece meramente una manipulación, sino que parece que quiere seguir subiendo. Lo veremos las próximas horas, pero lo más importante es que esto afecta al euro dólar, que ya veíamos que dejaba mechas rechazando estas zonas, y vamos a bajar a gráfico de 5 minutos para ver lo que podría pasar en esta sesión del euro dólar. Que por cierto, me he descargado unos indicadores que para Forex va muy bien, que son las sesiones de trading. Me he estado formando, concursos, y sinceramente, ahora veo las cosas mucho más claras en lo que es el Forex. Y es que siempre que tenemos la sesión asiática, formamos un rango asiático que luego en la sesión de Londres va a limpiar. Sesión de Londres que yo tengo marcada que empieza a las 8, pero tengo este punto desde las 7 de la mañana porque la preapertura también es muy importante. Como vemos, limpia la parte superior del rango asiático y luego la parte inferior. Y aquí también lo ha hecho el rango asiático, este gris de por aquí, limpia toda esta liquidez por encima del rango asiático que se caracteriza por tener mucha liquidez por encima y por debajo, ya que es una sesión de madrugada o de muy noche en Estados Unidos en la cual no hay tanta liquidez en los mercados, y después en Londres va a liquidar por arriba y por abajo. Esto suele pasar bastante. Acumulación, una manipulación, y después una distribución. Seguiré informando de todo esto, simplemente quería hacer un breve resumen porque el vídeo se está haciendo un poquito largo, sinceramente. Pero como el momentum, pero como el momentum ha cambiado a bajista y vemos que ya ha manipulado el anterior máximo que ya manipuló la anterior zona y este no ha alcanzado estas cotas, podríamos ver que en las próximas horas tenemos un cambio de tendencia en el corto plazo a bajista para ir a estos puntos y si no vamos ahora seguramente iremos en la sesión de Nueva York que empieza a las 2-3 de la tarde. Los que sabéis de Forex entenderéis que no puedo meter toda la información y formación de golpe, así que iremos intentando introducir este mundillo poco a poco. Si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete y mírate mis tutoriales sobre todo el de QuantFury que te enseño desde cero para principiantes a cómo tradear en esta plataforma, cómo registrarte, fondear la cuenta. Te llevo de la mano por toda la plataforma. Un saludo chicos.